Continuamos con la siguiente noticia, el mago británico Dinamo comete un grosero error en su último truco y desilusiona a todos. El ilusionista Dinamo intentó sorprender a miles de aficionados con una levitación entre los dos puntos más altos del rascacielos Sharr en Londres, pero no pudo mantener el secreto y fue repudiado en la red social Twitter. El mago británico, muy conocido en todo el mundo, quiso superar sus dos hazañas anteriores, con las que arrasó levitando al lado de un emblemático autobús londinense, rojo típico, y también por supuesto caminando sobre las aguas del río Támesis con el fin de grabarlo para incluirlo en su próximo programa de televisión. El número de ilusionistas generó bastante expectativa entre millones de aficionados, sin embargo, el buen ojo de unos cuantos espectadores dieron cuenta en Twitter de cómo había realizado el truco. Unos cables tensos que sujetaban al ilusionista salieron en una fotografía publicada en Twitter, donde varias quejas de los usuarios catalogaron de fracaso el último espectáculo de Dinamo, donde, dijeron, pues nada, con este fracaso se pierde la magia de todo.